En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Secretaría de Salud Departamental hizo un balance del primer semestre del 2023. En el informe se halló que la tasa de incidencia por intentos de suicidio para el departamento es de 37 casos por cada 100.000 habitantes. Los municipios con mayor incidencia en intentos de suicidio en la región son Bucaramanga con 326 casos, Florida Blanca con 123, Girón y Barranca Bermeja con 77 y Piedecuesta con 67 casos. De acuerdo al reporte de la Semana Epidemiológica 26 del 2023, se han notificado al Sistema de Salud Pública 874 intentos de suicidio en el primer semestre del año en curso. Haciendo un comparativo del mismo periodo del año 2022, hay un aumento del 5% en el evento. De acuerdo a los datos suministrados, Alci vigila por intento de suicidio en nuestro departamento cada día que pasan 5 santandereanos e intentan quintarse la vida. Hemos evidenciado que el primer factor son los problemas familiares con el 39% de los casos, seguido de los problemas de pareja con el 32%. Los municipios con mayor incidencia en intentos de suicidio en la región son Bucaramanga con 326 casos, Florida Blanca con 123, Girón y Barranca Bermeja con 77 y Piedecuesta con 67. También hemos identificado que el método usado en la mayoría de los casos para intento de suicidio es la intoxicación con el 60%, seguido de las lesiones con elementos cortopunzantes el 25%, lanzamiento al vacío un 8% y ahorcamiento un 7%. En los casos notificados, Alci vigila, se reportó que las personas utilizaron simultáneamente más de un mecanismo. El jefe de esta dependencia agregó que otros factores que incitan a las personas a querer acabar con sus vidas son los problemas económicos con 113 casos, situación educativa 80, maltrato 53, enfermedades crónicas 46, muerte de un familiar 41 y problemas legales 13. El informe indica que las mujeres son el 60% de los casos con intentos de suicidio.